¿Qué pasa máquinas? Pues aquí está otra vez Edu Lowrider después de 5 o 6 meses sin subir nada bueno, sin subir, si no he grabado nada no había cogido ni la GoPro y la verdad que ya tenía ganas el man escrito, la verdad que montón más de lo que me esperaba tanto en los comentarios de YouTube como en Instagram incluso preguntándome por el canal por nuevos capítulos, etc. después también me han escrito bastante, bueno, bastante tampoco vamos aquí a tirarnos el rollo pero me han escrito Peña haciéndome consultillas y tal sobre moto y muchas consultas sobre todo, sobre la motobuchi, esta molona que tengo y a pesar de que es un capítulo de que ya hacía tiempo que estaba esperando tenía en mente grabarlo a raíz de todos estos comentarios pues he decidido que va a ser el primero después del regreso y de que va a ir el capítulo en sí pues de todas las cosillas que le he hecho a la moto porque me han preguntado por los distintos accesorios y nada, vamos a hacer un pequeño capítulo pues contando que es lo que le he hecho y donde lo pueden encontrar y nada, pues joder, cuento tiempo sin más dilación ¡DENTRO INTRO! y bueno, muchos se preguntarán oye, ¿por qué has estado tanto tiempo sin subir nada? bueno, de hecho, muchos me lo han preguntado desde colegas cercanos hasta como digo, suscriptores suscriptores que por cierto muchas gracias a toda la peña que se ha suscrito el último vídeo lo subí creo que con cuarenta y pico apenas cuarenta y pico suscriptores una miseria, vaya y sin subir nada y sin ninguna actividad ni en el Facebook ni en Instagram que por cierto ya se puede ir a estirar y suscribirse ahí también darle un like un álbum seguirme hijos de Satanás y como decía no sé no sé lo que estaba diciendo Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular gracias que no he salido a grabar porque la verdad que estos meses desde diciembre así he cogido la moto más bien poco rutillas me habré hecho no sé, dos y el resto de las veces la he cogido para para hacer algún recado o acercarme a la ciudad hacer algún recado etcétera y es que tío el tiempo por aquí en Canarias hemos tenido unos inviernos más malos que ha habido mucho tiempo sí soy de los que suelo cogen la moto cuando hace sol lo siento no soy un motero de verdad es que se me ensucia se me viene de barrito o se me oxida con el agua y además también he tenido bastante curro y después también que algunos de los días que sí he tenido el tiempo libre a lo mejor para hacer y tal simplemente no ha salido de los webs el canal es mí pues vamos a ir contando entonces las cosillas que he hecho a la moto igual hasta me animo por ahí me paro un poco y le enseño cada cosa más en profundidad o para intercalar algún planillo ahí mientras voy hablando del rollo pero nada le voy a ir contando un poquillo las cosillas de la moto pues bien lo primero que hablé de ello pues prácticamente en el episodio de presentación creo que ya había comentado algo está el el manillar este que le he puesto que es un M-Bar o lo llaman M-Bar que es una variante del Clubman por decirlo de alguna manera y es obviamente para darle un estilo bastante más más cafetero es como se te queda la altura de unos semimanillares con el aspecto de unos semimanillares pero siendo un manillar convencional por decirlo de alguna manera pues este lo pillé como casi todo lo que voy a comentar lo pillé en una tienda de eBay voy a parar por aquí para enseñar lo mejor en una tienda de eBay a no sé alrededor de 50 50 y pico euros en una tienda de eBay si no recuerdo mal de Italia si en el historial me aparece por ahí todavía o me acuerdo ya pondré los los enlaces en la descripción y nada aquí lo enseño el manillarcillo ven aquí el rollillo para que parezca semimanillares pero se te queda un poco más alto que unos semimanillares convencionales que estarían aquí lo cual hace que la relación entre el aspecto y la comodidad pues sea aceptable tampoco es plan de que no se me venía porque aparte que esto no es una moto no es una R también hay que ir cómodo para utilizarla para todo después bueno aprovecho y comento también ya que lo estoy viendo por aquí el que me ha preguntado algún coleguilla esto que le he puesto aquí son unas tiras de cuero que también me parece que le da un aspectillo bastante retro también me mola porque aparte de que es mucho más cómodo hace más grueso el puño y claro tengan en cuenta que como ya saben todos vengo del mundo de la Harley que es un poco más ancho el manillar son una pulgada unos 25 milímetros y estos son de 21 son y la verdad que lo noté parece que no pero se nota más estrechillo pues con esto es una empresa no sé si es india pakistaní o por ahí que hace cosillas de cuero muy muy curiosas y muy bueno al principio muy económicas creo que esto costaron las dos tiras ya venían preparadas por abajo con con adhesivo de 3M que le quitabas el protector y se pegaba muy fácil y muy firme pues me costaron fueron 12 o 13 euros con los gastos de pie incluidos la tienda era súper barata me metí el otro día para curiosear y han subido muchísimo los precios antes creo que también lo tenían solo en dólares ahora lo han subido bastante no sé si es que se han dado cuenta que venden muchísimo en Europa o qué pero creo que valen como el doble y en general el resto de artículos tenían aquí para el depósito una carterita aquí de cuero para meter tus cositas que estaba estaba de puta madre tío pues en su momento creo que costaba como 25 o 30 euros no era demasiado y cuesta más del doble le digo casi todo ha subido de precio entiendo que la razón es esa se han metido en el mercado europeo y han visto que era demasiado económico a lo mejor para ir la empresa lo tiene grabado por aquí en el cuero trip machine o algo así también como digo las cosillas las buscaré y las pondré en las descripciones bueno vamos a seguir que estoy haciendo aquí el canelo ya seguimos esto está el rock and roll bueno también aquí que se vea a simple vista pues le he puesto estos retrovisores circulares interesante homologados y para hacerla también el aspecto un poquillo más retro la burra y también son un poco más pequeños que los de serie porque yo no sé qué pasa pero cada vez los retrovisores tienen el mástil más grande el espejo también una superficie ahí buscar un rollillo más clásico más minimalista y y eso y sobre todo que fueron un poco más pequeños tío porque son demasiado grandes los retrovisores porque oye son necesarios pero afean las motos tío no he visto ninguna moto que esté peor sin los retrovisores tío los retrovisores son una caca tío como no también lo pedí por ebay y creo que fueron estoy haciendo aquí memoria cincuenta y tantos euros también y nada calidad es media porque la verdad que se me están oxidando un poquillo por el borde también ahora me paro por ahí delante y lo enseño y nada cincuenta y pico euros tampoco es que sean de los chinos estos que valen veintipico ya podría oxidarse un poco más tarde que tampoco es que saque yo la moto demasiado y duerma en garaje macho otras cosillas que le he hecho pues las tapas laterales le he puesto una de venían unas de plástico ahí que es de tercer mundista y les he puesto una de aluminio de o sea de motogucie por lo cual han sido bastante caras no sé porque parece que que los tíos de 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 las cosas no sé en vibranium o en alguna especie de aleación de cuerno de unicornio creo que eran cerca de 200 pavos las las tapas laterales que encima les tuve que hacer ahí una ñapa tío les tuve que hacer un brico porque cuando cuando las puse había un espacio entre la tapa y el chasis de loco es una cosa descomunal como tres o cuatro centímetros ahí en los que como lloviera o ya no te digo lavando la moto que si lo haces con cuidado pues no pasa nada pero vamos que llovía y te cae directamente la batería tío una cosa una cosa de loco no sé como un producto oficial de la marca y específico para la para este modelo puede tener un fallo así pero bueno hice el canelo y lo compré luego también los silenciosos por supuesto fue lo primero que hice es más creo que me los mandé a pedir antes de que me entregaran la moto y eso sí fue un puntazo porque son una pareja de silenciosos por ciento veintipico euros pues no está nada mal hay que tener en cuenta que los que se venden específicos para este modelo de alguna marca italiana o de Arrow también incluso pueden rondar los mil pavos tío y 120 euros dos colas universales que suenan bastante bien que vienen con DB Killer pues creo que no no está nada mal es cierto que igual el acabado no es el mejor pero tío que pueda haber mil euros te diferencia entre unos y otros y no creo yo que suene mil euros mejor uno de estas firmas italianas o de Arrow que que valen entre mil mil doscientos euros no pero segurísimo que no suenan mejor y al menos no suenan mucho mejor que más que más el el sillín el sillín es también de motobusi y me lo dieron en la casa no es el que viene de serie que viene de serie es más normalito digamos más actual y este me gustó por el rebeteado este que trae que como en el resto de las cosas que le he hecho a la moto es orientado a tener un aspecto más clasiquillo cuesta creo que son no sé 150 euros una cosa así y en este caso me lo dieron en el concesionario porque tenía para gastar 200 euros en accesorios tenían eso en stock es súper cómodo y súper bonito o sea que perfecto 150 euros eso y unos 50 el aro del faro negro mate porque venía uno cromado y ya yo que la moto no tiene ningún cromado no sé que pintaba el aro ese ahí y todo en negro mate bueno la vida la vida en negro mate es mejor que más me queda pim pam pim pam ah sí el el portamatriculas este y su presor por llamarlo de alguna manera de guardabarros trasero es lo más caro que me ha costado es muy bonito pero es medio follón para poner por lo menos para un manazas como yo y ese que me ayuda un tío que no es nada manazas al contrario y estaba también en una tienda alemana ahora no me acuerdo cómo eran estos Stein Diense o así que tienen bastantes cosas para para motos clásicas tiene un catálogo muy interesante para motobusis de todas las épocas lo que es un poco caro y al final también para ser un producto específico para este modelo tiene un unas medidas que que con peso en la moto hace que que roces el el neumático y eso me parece un fallo absolutamente imperdonable y menos por ese precio es más he estado pensando en volver a cambiarlo porque a mi pariente también le moleré en moto y es que ahora mismo no podría porque si ahora vamos en moto incluso poniendo la precarga lo más duro posible que así es como lo tengo ahora mismo de la suspensión trasera el incluso así rozaría la la el porta matrículas este rozaría con el neumático y que va por seguridad primero y segundo por no fastidiar ni el neumático ni el ni el porta matrículas pues creo que no vale la pena por muy guapo que se vea que se ve guapísimo pero cagada tío hay fail mío 100% pues nada maquinote ya voy camino a casa a grabar antes de quitarme el equipo grabaré los planos auxiliares para que tengan una perspectiva mejor de de los distintos complementos chuches y mariconadas que le he puesto a la moto y nada ya despedirme hasta el próximo capítulo que espero que sea bueno espero no seguro que va a ser en breve porque ya va ya llega el veranito y y ya tenía mono si a tiempo que quería volver a grabar y por fin me me decidí encontré un huequillo encontré las ganas y aprovechamos y venga a grabar y la verdad que el ratito este que llevo aquí hablando pues me he vuelto ahí a le he vuelto a coger el gustillo al rollo hombre que te van a seguir haciendo cosas tengo una libreta llena de ideas para capítulos y nada así que que por contenido que no sea y nada ya despedirme ya el próximo episodio y espera me voy a aprovechar voy a echar gasofa dicen que que uno no es un motoblogger hasta que no se graba echando gasofa pues lo voy a hacer pero es que me da vergüenza ya saben que soy vergonzoso que nervios que ilusión que inútil no pues nada como ya puse gasofa y eso me convierte en motoblogger de verdad me despido hasta el siguiente capítulo de Dulo Rider Motoblog sin antes recordarle hijos de satana like and subscribe